que donde quiera que vamos, somos detectables. Señores, hoy la jueza Kenia Romero, pues envió a prisión preventiva a la persona del caso Medusa. A algunos, domiciliaria, y a otros, por ejemplo, a Jean Alain, 18 meses de prisión preventiva. Esto era como la crónica de una muerte anunciada, por la envergadura del caso. No porque eso tuviera planeado ni nada de eso, sino por la envergadura del caso, de las pruebas que dice el Ministerio Público tener y que prácticamente son imbatibles por la posición económica de Jean Alain, que una persona que no entró multimillonario ahí y ahora lo sea, en cuatro años, eso lo incrimina mucho. Entonces, Jean Alain se manejó muy mal. Y mucha gente, mucha gente está contenta hoy, pero esto no es motivo para estar contento. Esto es motivo, al menos para mí, para estar triste. Esto es motivo de reflexión. Porque Jean Alain es un hombre joven que la vida le dio una gran oportunidad. Nació en una familia que pudieron educarlo, porque el que está bien formado, en cuanto a estudios está bien formado. Él es una persona preparada, joven, de buena apariencia, y es inteligente. Pero él tronchó esa juventud y tronchó esa inteligencia. Y se tronchó su vida. El presidente Danilo Medina le da el puesto, uno de los grandes puestos, que es la Procuraduría General de la República. Entonces, le quedó grande. Se convirtió en el Vladimiro Montesino de Fujimori, que hizo una cárcel donde él mismo dijo que a los hombres allí le nacen escamas como a los peces. Eso fue una cárcel hecha para Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, un grupo terrorista peruano, y para los Tupac Amaro, pero exclusivamente para Sendero Luminoso. Y se da el caso que hoy quien pulga condena en esa cárcel, aunque los de Sendero Luminoso y Mael Guzmán están en esa cárcel, pero también lo está el que la fabricó, Vladimiro Montesino. Entonces, se da el caso de que Jean Alain puede ser quien esté en la misma cárcel que él fabricara y que dicen que subalúo por mucho. ¿Por qué digo que es triste? Porque es un mal ejemplo para nuestra juventud. Nuestra juventud que va subiendo ver una persona que tenía tanto poder ayer y que hoy esté reducido a cuatro paredes, a un banquito, una camita y un bañito donde él mismo dijo que le daba mucho calor, que prefería el piso y que dormía, que tenía 15 días durmiendo en el piso, porque esas camas no hay quien las aguante. Es difícil para una persona como él que viene de la comodidad, viene de la opulencia, estar en un lugar mugriento, sin higiene, donde se baña cuando lo dejan bañarse. Es muy difícil. Entonces, reflexionando, es un ejemplo malo para nuestra juventud. Saber que si a usted le dieron la oportunidad, usted lo que hace es desperdiciarla, haciendo maldades y enriqueciéndose con los dineros del erario. Son dos ejemplos a tomar. Danilo Medina y Alain. Porque a Danilo Medina también el pueblo le dio la oportunidad de ser un gran presidente. como comenzó, como su génesis en la presidencia. Un gran presidente. Sus primeros dos años fueron maravillosos. Pero lo calcomió el gusanito del poder y comenzó a permitir para perpetuarse en el poder mucha corrupción. Mucha corrupción. a tal punto que puede terminar también en una prisión. Puede terminar en una prisión. Una lástima a un hombre que el pueblo lo eligió y lo reeligió un error de él. pero fue reelecto aunque gastó todo un una fortuna grandísima que no era de él sino del pueblo para reelegirse pero se reelegió. no no Gracias.